No hay bella melodía, en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Es que te has convertido, en parte de mi alma, ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy.